bueno aquí comenzamos con un degradado medio con un poquito de volumen en la parte de arriba miren les recomiendo que se compren esta máquina de la marca gama este está link para la rever son excelentes máquinas no se van a arrepentir de verdad que no se van a arrepentir excelente máquina aquí estamos usando el trimmer de la de la wall marcamos ahí les recomiendo siempre marcar el corte con la máquina con la máquina para que no se le haga muy difícil borrar esa línea si está aprendiendo igual yo cuando va a marcar con el trimmer el trimmer marco suave no marco muy afincado como le había comentado antes si quieres dos máquinas excelente para te recomiendo la gama ergo esa es la gama ergo x y te recomiendo la rever con esta combinación de estas dos máquinas uff no necesitan otra hay marco el 05 palanquita abierta o llave abierta marco lo que voy a iniciar mi degradado ahí voy abriendo la palanquita a medida que voy abriendo voy subiendo y a medida que voy cerrando voy bajando para borrar uso mucho las esquinas como es de un corte de un degradado había dicho medio pero en sí es bajo pues ahí voy borrando de a poquito de a poquito no te desesperes si estás comenzando sigue intentando sigue practicando ten más soltura en el cuchareo aquí con el peine número uno palanquita abierta hacemos nuestra segunda línea aproximadamente de un dedo un poquito más de acuerdo a lo que tú quieras el corte ahí como yo quiero esa parte que está ahí quedando yo la quiero con volumen o sea mi cliente le pidió el corte así no subo tanto el peine la máquina con el peine uno hacia atrás es el peine 05 es el peine 05 de la de la gama ergo bueno a esta máquina también le caen en la cuchilla igual le caen en la lo que le sirven los peines de la igual también ahí voy marcando vio ya como se vio se borra entre el 05 lo sea la máquina de la palanca abierta y el peine uno con palanquita abierta borro con el 05 bien siempre con la esquina trabajar con la esquina es muy importante eso es más esas partes ahí para que no deje nuevas líneas miren como ya desapareció esa línea un consejo que le doy que siempre traten al cliente como te gustaría que te traten a ti que el cliente se sienta a gusto no trate de competir con tus compañeros de ganarles, de cortar manos tú solamente fluye trata de hacer bien tu trabajo copia los buenos de tu compañero y se tú perfeccionando ve el vídeo todos los días no pierdas el amor hacia esto y siguen intentando ahí vamos a hacer tijeras sobre peine ahí no voy a usar máquinas porque quiero conservar si paso para mí a mi gusto si paso el máquina sobre peine voy a quitar mucho volumen o si paso peine creo que voy a quitar mucho volumen como lo que quiero conservar mucho volumen en esa parte utilizo tijeras sobre peine viene como la parte de adelante ya prácticamente quedó difuminado ahí voy para esta técnica necesito una tijera que corte muy bien que tenga buen filo es un poco más lento duro más pero el resultado que quiero lo logro así miren miren como se va difuminando poco a poco se va desapareciendo la línea sigue practicando no te rindas sigue adelante yo soy de venezuela estoy aquí en chile y aquí seguimos creciendo cada día si te gustó el video y me quieres ayudar compártelo dale me gusta deja un comentario te agradecería si compartes mi video esto me ayudaría a crecer y a llegar a otras personas que quieran aprender ahí ya casi terminamos vamos a poco repasamos ahí como este es un peine blanco mira voy a eliminar esa línea que veo ahí negra ahí vieron ahí ve y ustedes van a ver como va desapareciendo estoy agarrando de a poquito ahí se me hizo vieron como ya va quedando ahí también ya al final le puedo meter un poquito de entresacadora para desaparecer esa parte esa tijera tienen que meterla solo en las puntas no metan la tijera entresacadora desde la raíz porque el pelo va a crecer feo miren como ya va agarrando ahorita ese degradado algunos le pueden decir como le llaman ese corte en su país aquí también le dicen como el englobado recuerden que cada detalle es lo que marca la diferencia miren como se ve igual cuando yo comencé hacía con mi máquina de cable con la Google Super Tape hacía todo eso marcaba todo si tienes una sola máquina no te rindas sigue perfeccionándote gracias a hoy puedo tener mejores herramientas me facilita mi trabajo este es el Chaiver Babyliss FX3 para mí mejor que el Andis excelente trim y mira este es el resultado espero les haya gustado comparte este vídeo y suscríbete y dale like bendiciones y suscríbete